Las enfermedades profesionales se han venido incrementando en la fuerza laboral con un 31% y eso se debe a diversos factores, dijo especialista en higiene y seguridad ocupacional. ¿A qué se debe esto? Sencillamente porque la mayoría del trabajador no nota el deterioro de la salud de las actividades que hace. Por ejemplo, el túnel del carpo, todos los que digitan, todos los que están contando dinero, todos los que están usando las manos como una herramienta. Aquí se producen desgastes de manera rápida por la exposición, por los movimientos repetitivos. De igual manera tenemos enfermedades como la hipoacusia, la sordera, y esta es una de las que está afectando más a los trabajadores que están trabajando en la vía. Por ejemplo, los que andan en la parte de recolección de basura, con esos pitos que andan arriba de los 90 decibeles. De igual manera trabajadores que por sus actividades manejan equipos y maquinarias pesadas. Vemos que estas maquinarias producen ruidos arriba de los 90 decibeles. Y esa exposición en una semana ya provoca algún tipo de inconfort. Y a la larga eso nos da o nos puede presentar la hipoacusia. En nuestros análisis hemos visto que la hipoacusia afecta al oído izquierdo y se tiene la pérdida del 30% de la escucha. En personas que han estado expuestas más de cinco años haciendo la misma tarea. Rodríguez agregó que las medias de prevención deben de hacerse en conjunto. El empleador dotar al trabajador de los equipos de protección personal adecuados que de verdad sirvan y que sean la fuente de frontera entre el contaminante y el humano. Y el trabajador usar los equipos de protección personal. Porque hay trabajadores que en algún momento no pueden ellos adaptarse al equipo de protección. Y lo que hacen es quitarse el equipo de protección. Esto es en conjunto que tenemos que hacer la prevención. De igual manera buscar las pausas activas, relajarse por lo menos cinco minutos cada después de dos horas. Esto lo indica la ley 618 en su capítulo de ergonomía. Porque a la larga esto va a impedir que mucha gente después de 50 años pueda tener sus funciones de manera normal. Si no, va a tener que tener un apoyo o va a tener que tener ayuda para desempeñarse de la mejor forma. Entonces las enfermedades profesionales hay que ponerle atención. Estas se dan a mediano y largo plazo y tienen una afectación crónica, difícil de tratar y muy costosa. Noticias 12, Darlen Tellez. Gracias. Gracias.